Y el miedo va goteando de los valientes Antes que los sudores y que la sangre El instinto genuino que ya le advierte Permutar de destino se le hizo tarde ¿Qué estoy haciendo aquí? Amando este país como a mí mismo No que va, no hay heroísmo Vine a darle un beso al mundo y nada más Van de morio en capital de los infiernos Solo por los temores se filtra el alma Restos de quien al instante deshicieron Niños que tras el hambre se irán con calma Viejos jinetes del horror que han aprendido Con la distancia desdesearnos los disensos Con sensación de no es aquí, no es a mí ¡Gracias! ¡Gracias!